En la que es el oráculo maya, lunes 30 de diciembre del 2019. Tenemos el día del mono lunar, Ka Chuen, el quino día número 171. Chuen, el mono, el bromista, no se toma la vida tan en serio. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación inesperada, que se considera caótica, no tomarlo tan en serio. El mono nos invita a reírnos. La risa es sanadora, es el humor, es la inocencia. Un buen día para ser inocentes como niños. Se nos ha condicionado que como adultos hay que ser serios. Reír. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Ve una película que te haga reír, disfrutar. Si llega a pasar algo inesperado, recuerda al mono y procura reírte. De otra manera, la energía hace que uno se lo tome tan en serio que nos perdemos. Aspectado en sombra, podemos ser muy serios. Podemos molestarnos fácilmente, hacer rabietas, porque el mono es una energía como de centro de atracción, de atención. Y si no se hace como decimos o no tenemos atención, podemos sentirnos mal. Tonal, tonal 2, los dos puntos, K, este es mi tono, mi tonal, es la dualidad. Con este tonal, reconocemos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca esta trecena maya del perro que acabamos de comenzar. Y lo hacemos a través del mono, recordando que vivimos en dualidad o meteotl. Para que exista algo, debe existir su opuesto que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Luz, oscuridad, día, noche, vida, muerte, amor, miedo, etc. Buen día para prestar atención a nuestra dualidad. Especialmente a las sombras, porque las negamos, no las reconocemos. Guía a la noche, nos guían los sueños, prestar atención a los sueños. Son viajes astrales, pasamos la tercera parte de nuestra vida dormidos. Todos soñamos, que no nos acordemos es otra cosa. Mucho de nuestro inconsciente de lo que reprimimos, se ve en los sueños. Nuestras sombras. Aliado, la estrella. La mat. Glifo maya número 8. Mantener la paz y la armonía. La estrella mantiene su paz y su armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La mat nos recuerda que el tiempo es arte. Estar creando. Se nos ha condicionado a memorizar. Poder oculto. El perro con la misma trecena. Y es el poder del amor incondicional. Sin condiciones. La mayoría tenemos expectativas de cómo deben ser las cosas. Si se cumplen nuestras expectativas, fluimos. Si no, tenemos conflicto. Ser leales a nuestro camino. El desafío del día es sí, Mish, el dragón. Tiene que ver con la confianza. Evitar preocuparnos. Mejor ocuparnos. Nada nos falta en nuestro camino. Especialmente si tu camino tiene corazón. El gran espíritu siempre nos brinda la abundancia. Ya son 10 años de compartir esta información de tiempo completo. Y al principio como que no tenía confianza porque dije, ¿Cómo me voy a soportar mi alquiler, mi comida? Pero el dragón siempre me nutrió porque siento que esta información, el seguirla, los valores, nos ayuda. La mayoría de la información en los medios es negativa. Tener algo que nos haga reflexionar, conocernos. Continuando en la trecena maya de El perro en el segundo peldaño, Recordándonos 13 días para ser leales. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas no hay otra. Es lindo ser leales a los demás, a los grupos, religiones. Nadie tiene la verdad absoluta. Esta no es la verdad absoluta. Toma lo que te resuene. Por algo lo estás escuchando. Todas las filosofías tienen un grano de verdad. Diferentes maestros nos muestran piezas del rompecabezas, pero el camino es personal. ¿Te gustaría mejorar tu vida? Que el 2020 sea diferente. Invierte en ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Archivo PDF. 100 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Una videolectura, 35 minutos compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? En vez de que compres esos pantalones, esos zapatos que quieres tanto, irte al antro, al bar. ¿Por qué no inviertes? Porque queremos que todo cambie, pero nosotros seguimos igual y pues eso no va a pasar. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita eloráculomaya.com o factormaya.com es lo mismo. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino.